¿Seguidores del Oviedo? O sea, es una humillación que yo salga con una bandera o con una bufanda de un equipo después de haber perdido. Eso es una humillación. Pero ¿qué tipos de hooligans de vuestro equipo de mierda sois? ¿Sabéis lo que sois vosotros dos? Putos trozos de mierda. Sois la deshonra de Asturias. Sois la puta vergüenza. Sois escoria, los dos. Sois puta escoria. Eso es lo que sois. Ningún hincha del Oviedo, una ciudad que amo, igual que una comunidad autónoma que amo, que es Asturias, que son mis hermanos asturianos, están seguramente avergonzados de vuestros dos comentarios de mierda. Y estoy seguro de que si el Oviedo, si el equipo, si el club viese vuestros dos comentarios de mierda, os bloquearían. Porque sois una deshonra y una vergüenza para vuestro club. Sois patéticos. Me dais ganas de vomitar. Ese es el mensaje que os quería dar. Cualquier hincha del Oviedo lee vuestros comentarios de mierda y os escupe a la cara. Vosotros no sois hinchas de nadie. Sois unos putos pringados. De mierda. Eso es lo que sois. ¿Os imagináis que hubiese perdido el Oviedo y que yo fuese asturiano y que me diese vergüenza salir con la bufanda del Oviedo? ¿Qué clase de fan sería? Patéticos. Es lo que sois. Patéticos. Los dos. ¿Vale? Un saludo, chicos. No os contesto por Twitter porque sería daros una importancia que no tenéis. Pero os contesto aquí, que gano dinero haciéndolo. Así que un saludo y chupadme la polla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!